¿Cómo se hace la presentación de la jornada? Y en breve en Pum Sistemas. Lo que vamos a hacer, porque he formado parte hasta ayer de la Junta Directiva de AODU, es dentro de lo que son los objetivos de AODU, motivar un poquito y explicar qué son las jornadas y por qué animamos a que vengáis. El año pasado ya lo hicimos de lo que son este tipo de eventos, animamos a contribuir a OCA, una presentación que se llamaba Apadrino Módulo, y este año lo que vamos a hacer es comentaros lo que es el OCA Days, que son los tres días que hubieron previos a estas jornadas que estamos, y la verdad es que ha sido un éxito, nos ha sobrepasado en previsiones, con sus ventajas y con sus inconvenientes. Ahora lo veréis. Va a ser muy liviano porque lo que se ha hecho es un vídeo donde hemos pedido que participen los compañeros, y bueno, ahora habrá alguna sorpresa. Un par de diapositivas antes de esto, que es, bueno, hubo un debate el otro día de si Community, Enterprise, y realmente todas las jornadas lo que hay es otro debate que dice, ¿vas? Sí, sí voy, pero ¿vas a las jornadas o vas a OCA Days? Yo empecé yendo a OCA Days el primer año, hace ya muchos, por lo menos nueve, y me sentí, la verdad es que la primera vez, un poco frustrada porque el nivel es bastante alto, ¿vale? Y bueno, a ver cómo aporto yo aquí, a ver dónde encajo, y bueno, poco a poco fui encajando, te ibas acoplando a grupos de trabajo, las personas te ayudan, te enseñan, te motivan, te dicen cuál es el camino, y bueno, realmente donde me sentía cómodo eran estas jornadas, que son las funcionales. Pero poco a poco eso ha ido cambiando, me sigo sintiendo igual de torpe en la parte técnica, pero el ambiente es muy bueno, es un ambiente de colaboración donde hay realmente sabios de Odu, aquí de España, que vienen y que van creciendo sus empresas, y cada vez nos traen a más técnicos de su equipo, simplemente por el hecho de colaborar, y ese es el motivo de estas jornadas. Dentro de la Junta hicimos unas estimaciones de cómo iría el evento, de cuántas personas necesitábamos, o sea, qué espacio necesitábamos para la jornada de OCA Days y cuántas para el evento en que estamos. Y la verdad es que fuimos sobrepasados, el presupuesto cambia muchísimo, es decir, tengo 100, tengo 150 o tengo 300. Ahora veréis en la imagen que el evento estuvo completamente lleno. Ahí al fondo está Domi, que lo pasó muy mal, porque está acostumbrado a hacer la organización de eventos, y se tiraba de los pelos y dice, quedan dos semanas, ¿por qué no cerramos? Nos cerramos porque no hay nadie, vamos a esperar que la gente se apunte, y Ana, que también ha hecho un trabajo increíble desde la asociación. Estimamos en un principio 150 personas y la convocatoria real ha sido de 186, con el hándicap de que el último día todavía nos llevamos a algún compañero conocido, de los que vienen siempre, diciendo que yo llevo 7, que yo llevo 6 personas, que yo llevo 4, y me decían las compañeras de organización, ¿y cómo lo hacemos? ¿Vienen o no vienen? Bueno, siempre hay un margen de gente que se apunta, después no viene, y entendemos que hay sitio, y si no, pues el mensaje que se le dio a alguno de vosotros es, si no hay sitio, pues tendrás que ir al chino, comprarte una silla de playa, y sentarte ahí con nosotros, y compartir, no debe haber problema con esto. Pero bueno, después en la parte de comidas y eso, pues se complica un poquito más la cosa, la asociación contribuyó a que las comidas fueran un poquito más baratas, para que no, la verdad es que estuvimos en un hotel de 4 estrellas y subía bastante el precio, y bueno, queríamos que estuviéramos todos juntos. ¿Quiénes vienen? Pues vienen la mayoría, los de siempre, aunque a muchos de ellos no les hace falta, porque comparten, 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 enseñan, y entregan mucho más de lo que reciben, y por supuesto algunos nuevos. Hemos echado de menos este año a algunos, pues a Darío, a Trader Granada que no ha venido, de los típicos, pero bueno, siempre hay circunstancias, en cualquier caso, hemos sobrepasado las expectativas. Y aquí lo que voy a hacer es pediros un aplauso, porque lo que queremos dar es un reconocimiento a las empresas que fijaos que participan en esto. Por favor, vamos a dárselo para cuando lo vean, que vean que nos hemos acordado de ellos. Forflow está en el top, pero lleva ya muchos años, con mucha gente joven, con mucho ánimo, empujando, Modu, Unpunsystems, juega en casa, lo tiene un poquito más fácil, pero muchas gracias por la organización del evento y todo lo que habéis aportado a Odoo este año. Odoo, que viene con 10 personas, pues para toda la parte de localización es importante que empujen, en la zona común que es Enterprise y es Community, y, bueno, Fazolibre, Domatis, Cuber, Sigel, y todos los que son más pequeñitos que no les he puesto aquí. Ah, y perdón, Ternativa, claro. Pedro, perdona. Les vais a ver en los vídeos. Y ahora, muy resumen, si sois técnicos, ¿por qué tenéis que venir? Pues, simplemente, porque hay personas con ánimo de ayudar y compartir, os vais a sentir muy cómodos. Hay charlas interesantes, aquí ponemos ahora 5 segundos de cada una de ellas, pero este año hemos contado con el ITI, que nos dio ayer también una charla, y han sido de un nivel alto, generalista, que nos ayuda a orientar nuestras empresas, y otras que hemos hecho nosotros también participando. Si eres nuevo, pues anímate también y estás viendo este vídeo, es decir, vente, porque vas a encontrar una profesión con futuro, vas a encontrar empresas que quieren contratar gente, y si te motiva, pues estás en el sitio. Y una ocasión también de pasar un buen rato, o sea, ayer estuvisteis de cena, la mayoría, yo tuve un tema personal, bueno, pero un tema personal no puede estar, cuando llegué a las dos y media estaba ahí un poco digregado, pero en estos días también estuvimos paseando por el casco histórico, y bueno, también cenando, comiendo, y compartiendo, como siempre. Para los responsables de aquí, porque al final son los que pagan los viajes, y dicen, ¿qué pasa con las personas que están allí? Pues la realidad es que los técnicos trabajan igual, o más que habitualmente, o sea, las personas que están en la organización del evento, abajo, están muy preocupadas de que no se ven el material, de que se cumplan los horarios y tal, el primer día no comieron, porque se fueron a las dos y a las tres menos cuartos estaba la gente allí currando. Pero, ¿por qué entra hasta ahora? ¿Que vengan a las cuatro? Bueno, es igual, nos fuimos tornando, y la verdad es que hay verdaderos viciosos del trabajo. Se comparte dudas de su día a día, con otros de mayor experiencia, se aprende de terceros, hubo gente que estuvo con Odo directamente preguntando cosas, y que bueno, que no hay muchas oportunidades de ello. Conoceremos las tendencias de los líderes de la comunidad, y el ambiente, pues tenéis que probarlo. Aquí ya nada más, y entonces lo que hemos hecho es que yo me callo, voy a poner un vídeo donde os dan, pues esto es un poquito el vídeo de la comunión, así que las propias personas que han participado aquí, que den su opinión. Y como este año hemos sido tantos, normalmente en la jornada vamos preguntando ¿Qué haces? ¿Cómo vas? Y hacemos algún vídeo de resumen. Pero este año no ha podido ser. Así que os dejo con el vídeo. Es un poquito largo. Hola, soy Jordi Ballester, CEO de Forceflow. Desde Forceflow hemos estado involucrados en los OCA Days, y en general en OCA, la Odoo Community Association, desde 2016, la Odoo Community Association es una organización que nace con la necesidad de aglutinar los encantadores y usuarios de Odoo de todo el mundo para, digamos, generar sinergias entre estos grupos y promover el uso y el desarrollo de Odoo entre toda la comunidad mundial. Es importante que este tipo de organizaciones, porque ayudan a que Odoo se conozca mejor, que el producto como Odoo sea mejor entendido y se construya una base más sólida. Los OCA Days, estos eventos que se van organizando a lo largo del año, sirven como un punto de encuentro entre estas personas que colaboran, digamos, a lo largo del año en preparar este trabajo. Es un buen punto de encuentro porque se discuten nuevas ideas, se revisan aspectos, digamos, que quizás se pueden mejorar y, pues, definen, también ayudan a definir lo que sería el plan de trabajo para los siguientes meses en determinados aspectos. Típicamente, en España, somos la comunidad más importante de Europa, yo diría, del mundo, de, digamos, la comunidad de Odoo. En las jornadas, digamos, en este evento de Valencia, ahora somos, pues, prácticamente 180, 190 personas que han asistido al evento y, pues, los principales eventos en este momento en Europa son en España y en Bruselas, donde se hace un evento de OCA Days de dos días justo antes del evento de Odoo Experience. Bueno, esta es la toma del sitio para que veáis que la verdad es que estuvo fantástico en el hotel, ¿cómo se llama? Primus, es un hotel de cuatro estrellas donde nos atendieron de lujo. Ahí tenemos el desayuno, cómo se servía, dentro de la sala de trabajo y ya está. ¿Cómo estaba la sala? La comida la hicimos en el mismo hotel. Todo el mundo se planteó, se apuntó. Buenas tardes, soy Pilar de Educativa, como han dicho ustedes, Pilar Vargas. Y os voy a hablar del consultor de sitio web de Odoo. De cómo crear un estilo personalizado para nuestro sitio web en un módulo configurando las opciones determinadas que tiene Odoo. Está la organización de pruebas que, en definitiva, en todos los proyectos software que tenemos que probar. Esas pruebas, en el mejor de los casos se hacen, son manuales, y en el mejor mejor de los casos son automatizados. Este problema que hemos tenido es que hay varios dispositivos atacando la misma sesión del punto de vista. Vale, ¿y ahora cuál es el problema? Se comparten problemas y soluciones. Y cuando estos dispositivos, que es una persona de Internet, no se cumple el regimiento legal de la legislación española. ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo, el módulo de ley en SPOS, cuando un dispositivo pierde la conexión a Internet, cuando se genera una factura simplificada, se suma el número, pero no se tiene una sincronización con el resto de dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que se generan facturas simplificadas con el mismo número, que esto no es legal. Bueno, por la tarde ya nos organizaron en Punt una visita por la Ciudad de las Ciencias. Esta es la entrada a la cena, que también tuvimos los técnicos la cena y las vistas desde el lugar de la cena. Volvemos a trabajar y creo que empezamos ya. Mi nombre es Javier, Javier Domínguez. Vengo de ITI, de Instituto de Norte de Informática. Mi puesto es director de área de innovación de software dentro de la empresa y principalmente desarrollo actualmente mi labor en consultoría y ser mentorista en DevOps, arquitectura y de buenas prácticas de desarrollo. Lo que busca de vos es, sobre todo, hacer que todos estemos más activos y más comunicativos para conseguir el único objetivo que generar de forma segura y mantenible, de forma segura, código que sea más mantenible y de mejor calidad para conseguir llegar más rápido y hacer más despliegues en producción de forma que nos genere un dolor de carácter. Yo creo, como ha dicho él, que todo este tipo de presentaciones se entiende mejor con un caso práctico y, bueno, en este caso, el caso Spoon Systems. Y os dejo con Jorge Quinteros, de SDI, que nos va a hablar sobre buenas prácticas con el correo, cómo configurarlo en Odoo y demás. Así que, adelante, Jorge. Gracias. El objetivo de esta presentación es una pequeña introducción, ¿vale?, a la configuración de los correos en Odoo y alguna que otra buena práctica, alguna recomendación para conseguir el objetivo, ¿no?, que es al final que nuestros correos lleguen, que las facturas lleguen al cliente final, ¿vale?, y que no entren en la bandeja de spam. Tenemos una charla sorpresa final que ha sido aquí nuestro amigo Alexis de Latre de Acresion que ha estado investigando, creo que es un tema también muy interesante, acerca de traducciones automáticas utilizando DeepL y, bueno, nos va a comentar acerca de ello y lo que ha aprendido durante estos días y lo que se puede aprovechar en general en el mundo de Odoo. Bueno, me voy a hacer la presentación en inglés porque en español no es... no es... es un poquito difícil. Agretion nos acompañó con cinco personas que venían de Francia y de Berlín. Cuando me preparé este código, quería escribir un código, desarrollar nuevos módulos, como usualmente hago en la cuenta y no sé qué tipo de cosas que podría desarrollar. Pero estamos tan tarde en la traducción francesa en OCA, comparado con la traducción francesa, la cobertura es muy baja, infortunadamente. Así que quería investigar qué son las mejores herramientas para traducción y cómo podemos optimizar la traducción en OCA en el francés. Oh, sorry. Pues somos Arif de Landú. Y yo soy Jesús de Bilbonet. Y bueno, pues hemos estado centrados un poco en el tema de Ticketbuy y hemos conseguido ya mergear el tema de Batus a la versión 16. Principalmente hemos venido para incluso al tema Ticketbuy y estar en contacto con otros compañeros que colaboran en la OCA y un poco estar con el ambiente. Buenos días, soy Javier Zanco, en informática y hemos venido a las jornadas de OCA para hacer un pequeño desarrollo de la parte de estrocaje que estaba pendiente. Lo necesitábamos y hemos aprovechado para hacerlo y para contribuir. Es un modelo de fechas de esto. Así que espero que nuestro día en este tipo de tecnología y poderlo ofrecer. Ha sido un placer. Hola, buenas. Soy Oscar, gerente de Extreme Micro de Pinding y os recomiendo venir a los OCA y aquí es un gran evento para compartir conocimiento entre todos los partners a nivel nacional. Nosotros hemos contribuido en todo lo que hemos podido. Incluso ayudar a otros recién iniciados en Odur con todas esas posibilidades porque todavía hay muchos más veteranos mejores que yo que nosotros. Y hacer pull request y hacer networking. Recomendado totalmente a todos. Hola, soy Luis Rilo de Forgeflow y como cada año venimos siempre aquí porque es una oportunidad genial para intercambiar ideas, testear cosas, probar con la gente que tiene la misma pasión que tú. Y en particular este año hemos estado trabajando en Irar Modus la 16, trabajar en temas de logística, inventario como siempre y también pasarlo bien porque no puedo decirlo porque al final disfrutas también mucho de amistades que vas haciendo crecer año a año y os lo recomiendo a todos venir aquí y disfrutarlo vosotros mismos. A great event. We'd love to see more of you ladies here. Jornada Sulu 2023 también en femenino. Hola, somos Tignativa y os animamos a todos a que vengáis a las jornadas y que participéis en los OKD para conocernos, para aportar código a la comunidad y que todo este ecosistema sea mucho más potente. Apúntate. Hola, soy Hugo Córdoba, vengo en representación de Factor Libre y ha sido mi primer año aquí en los OKD y ha sido una experiencia única. Hemos venido con un equipo de más compañeros a utilizar diferentes módulos y es una experiencia que os recomiendo a todo el mundo. Apuntaros a la siguiente. Hola, buenas. Somos parte del equipo de Dormatics y hemos venido a la jornada de YouTube para participar en esta gran comunidad. Nos hemos dedicado a módulos para gestionar las objeciones, las horas extras y en general para mejorar el incógnito de YouTube. Os animamos a participar en las siguientes jornadas que uno se pasa muy bien aquí. Hola, me llamo Jesús Ramoneda, trabajo en Qubic y en este evento me llevo tres cosas. La primera a nivel personal es más confianza en mí mismo porque estaba teniendo limitaciones mentales de, uy, qué difícil es contribuir en la Ocaro y por eso me ponía las cosas de no contribuir y gracias a este tipo de evento pues me he forzado a empezar a contribuir más y por eso tengo más confianza. La segunda cosa que me llevo es a nivel de relación con otras personas porque siempre hablamos de GitHub, vemos el icono y el nombre pero cuando he venido aquí he podido conectar con gente, he visto que algunos compartimos hobbies como el baile por ejemplo y esto me llena de satisfacción. Y la última es a nivel ya de contribución que el equipo con los compañeros que he venido pues hemos ido haciendo bastante school, más de lo que pensaba y me llevo también esa parte de gratificación por el equipo. Así que muy guay el evento y nada, seguid. Que va a estar. Buenas, somos Alberto Valentín y Jorge de SRE Digital Group. Os animamos a que vengáis a las jornadas para que conozcáis a más compañeros que trabajan con el mismo programa que sientan compasión por este seguro libre que es Odu. Dejo paso a Valentín. Yo en mi caso bajo mi experiencia empecé hace poco, llevo ya dos años y el anterior era un poco impacto de aprender directamente un poco de todo y ya en este se nota el crecimiento y el compañerismo entre varios. Yo en mi caso para mí está muy enriquecedor comparando con otros participantes distintas formas de abordar problemas dentro de un mundo. Soy Ángel Moya de SRE Consultoría Tecnológica y hemos estado en el PINCO trabajando en los módulos de planificación de comerciales, de visitas comerciales para empresas de distribución y en los módulos de control de calidad para almacén y para fabricación. Estamos de Francia y 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 estamos aquí en las rodadas de Odo de España y creo que es un gran evento muy buen evento muy grande la gran mayoría es enorme y fuerte y es muy fuerte para verlo y es un gran evento y de Francia que deberías venir de Europa y de Francia 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 son grandes técnicos pero la cuesta Es la primera vez que vinieron a los OCA, pero es la primera vez que fui a la localización y me pude hablar con muchas personas y hacer conversaciones muy bien para mejorar la localización Todos dicen hola a la OCA Y que lo hayáis pasado muy bien y que repitamos lo que viene en otra ciudad que sea tan buena o mejor que esta Muchas gracias Bueno, pues además de todo esto La verdad es que si iba a saber el trabajo que lleva esto me va con las presentaciones y os cuento el rollo Pero bueno, viendo el resultado me alegro de haberlo hecho y espero que lo haya disfrutado Además, si venís a los días, os dan una camiseta Los que sois mayores y habéis hecho la mili Pues sabéis que se va la camiseta cuanto más viejo mayor, mejor, porque decía que era un experto En los OCA veréis de distintos colores y hay gente que lleva las de hace 10-12 años Y algunas que yo no, ni me suena Ah, ya que me he pasado le doy, que mata ¿Qué vas a decir? ¿Pero piensa en lo que vas a decir algo? No, aquí me he elegido a la gente para que venga a las fotos Sí Ah No Venga, que habéis hecho cosas más difíciles que esto No, os podías ayudar, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué ha dicho a los otros? ¿Va a los ideas? No, yo lo que estoy haciendo es grabar para la toma falsa O sea, que lo debe ser grabar Y, por último, es injusto Acto Jornadas Odu 2023, también en femenino. Vale, vamos a hacer una cosa. Atentas, ¿eh? Venga. Es porque si lo digas, a ver, lo hacemos con un día antes. Hay que respirar, ¿eh? No, no lo digas, no lo digas. Jornadas 2023 Odu, también en femenino. Pues ahora sí. Muchas gracias y vamos a pasar la siguiente ponencia.